Bien, pues buenas noches. Bienvenidos a la clase de ASPEL-COI. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que repasar, que aclarar? Sí, yo tengo duda sobre las tareas. Vi que son 23, como aproximadamente 23 bloques. ¿Todos se tienen que entregar? Sí, y uno por uno, por separados, no me los mandes juntos. O sea, cuando digo juntos, me refiero a que no vengan en una sola emisión. Ajá, sí. Me puedes mandar uno y otro y otro y otro al mismo día. Lo que pasa es que yo los separo, los guardo y las calificaciones van por tarea. ¿Ok? Y como es por sistema, no puedo ponerle doble calificación a una sola tarea. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿y como cuántas te faltan? No, pues sí me faltan varias. Bueno, te recomiendo que te apures, ¿sale? Sí. Bueno, ¿y alguna duda o algo sobre la materia? No, ninguna. Ninguna. Ok, bueno, pues entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar, ¿ok? Bien, hoy vamos a ver un punto muy subgéneris que tiene el COI. Como ya hemos mencionado a través de todas estas clases, el objetivo del COI es registrar los movimientos financieros de cada empresa. Algunas empresas tienen vendedores que salen al interior de la república a visitar clientes, ¿ok? Hacer promociones, etcétera, etcétera. Esos vendedores, cuando salen, como van de viaje, pues necesitan llevar consigo dinero, ¿ok? Un dinero que, bueno, pues razones obvias, el dinero tiene que ser por parte de la empresa. O sea, no van ellos a aportar su dinero para ir a visitar a un cliente de la empresa, ¿no? Entonces, o si en un momento dado ellos lo aportan, pues la empresa se los tiene que reembolsar. Bueno, el chiste no es esto, precisamente, ¿no? De quién es el dinero, quién lo, de dónde salió. Sino el chiste es que esto, llevar este dinero que se llaman viáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones los vendedores tienen que pagar gasolina, pasajes, alimentos y a veces, en ocasiones, hasta hospedaje. En todos estos casos, esto se trata o se maneja como gastos, ¿sí? Son gastos de la empresa. Y al ser gastos de la empresa, pues ya caen en el rumbo de las finanzas. Si estamos hablando que el COI es para registrar las finanzas, pues entonces todos estos gastos tienen que tener, ¿qué? Un comprobante, ¿ok? Pero un comprobante fiscal, no un papelito que diga nota de venta, ¿verdad? Y este, comida en una lonchería y 75 pesos y ya no. Recordemos que todo lo que se maneja como finanzas dentro de una empresa debe de tener un apoyo fiscal. Y ese apoyo fiscal, único y exclusivamente puede ser en base a qué? En base a un XML, un CFDI. La clase pasada vimos que el CFDI, a través de la historia o a través del tiempo que se generó allá por 2014, 2010, este, el control de las ventas, pues sirvió para controlar todo, ¿sí? Y ya hablamos incluso de los diferentes tipos de CFDI, ¿ok? Y los documentos con los cuales se generan. Entonces, básicamente los gastos, pues son facturas, ¿ok? Entonces, la factura, que fue la que inició todo este relajo del CFDI, como ya lo vimos en una clase, este, es un documento electrónico y que genera un CFDI. Y entonces, ese CFDI es un comprobante fiscal, es el que se debe de registrar en el COI. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Por si algunos de ustedes no lo conocen. La empresa, pues le tiene que dar a su empleado que va a viajar, le tiene que dar cierta cantidad para cubrir esos gastos. Pero hoy en día, lo más apropiado, lo normal y lo que se estila hacer, ya no es manejar dinero en efectivo. Pues por el riesgo que se corre, ¿no? De los robos, asaltos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día se manejan, ¿qué? El plástico, exactamente las tarjetas, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Existe una empresa aliada, un socio de Aspel, que se llama Edenred, así. Edenred, como Eden, ya la me lleva. Y luego Red, ¿no? La red del Eden, ¿sí? Edenred. Esta empresa a lo que se dedica es a manejar tarjetas de débito para las empresas. Y que estas tarjetas de débito se le entreguen a sus empleados en lugar de darles el dinero en efectivo. Entonces, se les da una tarjeta de débito con un monto límite para utilizar. ¿Ok? Entonces, los empleados, los trabajadores, los vendedores, las personas que necesitan esto, salen de viaje, entonces pagan con esa tarjeta. Bueno, pues, antes de existir a este tipo de empresas, las empresas sacaban tarjetas de débito o tarjetas de crédito empresariales en los bancos. ¿Sí? Y sí, sí las existían, sí existían. Ajá. Pero como que la situación no era muy controlable para la hora de checar los gastos. Entonces, estas empresas como la Edenred diseñaron sistemas en los cuales las tarjetas, al momento de ser utilizadas, generan automáticamente el CFDI. Así como se genera el CFDI y esa información va a parar a quien? A la empresa, a la empresa que está aportando el, el, este, ¿cómo se llama? Que, que está aportando al, el gasto para el trabajador. ¿Sí? Permítanme un segundito. Perdón, no me escuchaba. Estas tarjetas sirven para que el empleado haga el gasto. Entonces, el sistema de Edenred genera los movimientos fiscales necesarios para generar el CFDI y va guardando esta información durante el lapso que se le determina a, a la misma tarjeta. Porque estas tarjetas son tarjetas, vamos a decir, tarjetas inteligentes, por decir algo que está de moda a las casas inteligentes, ¿no? Una tarjeta inteligente, ¿por qué? Porque con esas tarjetas se puede hacer lo que no se puede hacer con las tarjetas de crédito de débito. Estas tarjetas se pueden programar para que únicamente puedan ser utilizadas en ciertos días, en ciertas fechas, en ciertos horarios y hasta en ciertos lugares, ¿ok? Con topes, topes de monto para utilizar, es decir, si la tarjeta es por 10 mil pesos, no puede llegar un empleado y gastarse los 10 mil pesos, pum, de golpe y que diga, me los gasté en una comida. No, están controladas, están, digamos, programadas para todo ese tipo de gastos, ¿ok? Pero además de estos controles que llevan, el sistema lo que hace es, como les decía, guardar todo este historial, generar la información fiscal y ¿qué creen? Edenred tiene un convenio con ASPEL y entonces hay una liga entre los sistemas de Edenred y los sistemas de ASPEL con el sistema de ASPEL COI. Y Edenred, con sus sistemas, lo que hace con estas situaciones es enviar al COI de la empresa la información de los gastos, evitando que, o más bien no evitando, sino ayudando a la empresa, ayudando al empleado, a presentar, por así decirlo, su reporte de gastos. Porque cuando estas cosas no existen, los empleados que están bajo esta situación, tienen que regresar a la empresa y decir, bueno, ya regresé, fue una semana de viaje y aquí están los comprobantes de mis gastos, ¿sí? Pero luego venían los problemas de que había notas en lugar de facturas y pues esas no son válidas, ¿verdad? O en cierto lugar decían, bueno, pues yo te doy una nota y tú sacas tu factura en el portal y lo sacas por internet. Y luego se les olvidaba sacar la factura o se les pasaba la fecha, pasaban de un mes a otro, ya no podían obtener la CFDI. Y había ciertas cosas que impedían que se hiciera el reporte exacto y completo de los gastos. Sin embargo, con esta tarjeta de Edenred, como todo es en línea en el momento que se hace, y entonces el control lo tiene la empresa, la empresa puede conectarse a los sistemas de Edenred, obviamente, tiene que tener una inscripción y ser miembro, etcétera, y pagar una cuota, etcétera, y todo esto, y entonces tiene con qué conectarse y entonces descargar en los sistemas de COI toda esa información que se genera para que se hagan las polizas, así como lo oyen ustedes, ¿ok? Se descarga esa información, ¿ok? Entonces, pues es una idea bastante buena en estos días en que todo se está haciendo ya automático, ¿verdad? Pues ya aquí lo único que restaría a un empleado que regresa de un viaje o algo es que aquellos gastos que realmente no tienen un justificante fiscal, pues son los únicos que quedarían pendientes de poder comprobar, ¿verdad? Y ya, pero créanme que son los mínimos, y esto, pues me parece a mí una cuestión muy, muy, muy importante por la ayuda que presta a las empresas. Entonces, vamos a ver en el COI dónde está ese enlace, esa liga que nos va a proporcionar esta información de esta empresa llamada Edenred, ¿ok? Para bajar la información, ¿sí? Vamos a cambiarnos de pantalla. Bien, ya estamos aquí en nuestro COI, ¿ok? Bien. Bien, pues vamos a entrar, vamos a entrar como siempre. Seleccionamos nuestro periodo, vamos a cambiarnos de base de datos, vamos a meternos al lado de ejemplos. Bien, pues aquí, bueno, ya está aquí, ya ha desplegado, ya tenemos aquí, estaríamos en cuentas, ¿ok? Para poder nosotros hacer la liga de esta información que les he platicado, nos vamos a meter en el menú de herramientas. Aquí en herramientas, tenemos hasta el final el apartado, miren, que dice, empresarial Edenred, viáticos, precisamente lo que les estaba yo comentando, de los viáticos. Rubicelia, buenas noches, bienvenida. Gracias, perdón, profesor, gracias. Ay, cuidado, hija. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es darle clic al icono y se presenta entonces la ventana de entrada a la empresa Edenred, ¿ok? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es poner la identificación que vamos a tener como una empresa que se ha ligado con ellos, ¿ok? Para poder entrar, o sea, es el password de entrada a esta liga. Entonces, le damos a aceptar, aquí obviamente no me voy a permitir, pues, porque no tenemos ninguna liga, ¿sí?, que podamos utilizar. Pero al darle a aceptar, entonces ya van a aparecer las ventanas, o la ventana, mejor dicho, de la empresa Edenred, donde ustedes ya pueden descargar y pueden ver, pueden filtrar, pueden manejar todas las tarjetas que ustedes hayan adquirido para sus empleados. ¿Por qué digo las tarjetas? Porque se saca una tarjeta por persona, puede sacar una tarjeta por persona. Y a través de este portal de Edenred, la empresa puede incluso cargarle más dinero a la tarjeta. O sea, puede suceder que el empleado, pues, ya se acabó el monto que se le había asignado. Se comunica a la empresa, le dice, oye, ¿sabes que ya me quedé sin lana, no? Y, pues, ponme más dinero en la tarjeta, ¿no? Entonces, Edenred no es el que pone el dinero. El que pone el dinero es la empresa que está enviando al trabajador, pero a través del portal de Edenred. Entonces, ahí lo que hace es manejar y ponerle más dinero a esas tarjetas, ajá, o cambiar las restricciones y cambiar los horarios. O sea, en una palabra, a través de este portal, la empresa tiene el control total de todas las tarjetas que haya adquirido, haya contratado para sus empleados, ¿ok? El uso de ese portal, bueno, pues, se les da un curso especial a la empresa, porque obviamente esto tiene que hacerlo, pues, un personal autorizado, no se le va a dejar a los empleados, ¿no? Es un personal autorizado, un administrador que se encarga de llevar el control de todos estos gastos, de llevar el control de recibir y bajar la información para pegarla, bajarla al COI y tenerla en forma automática, ¿ok? Pues, está padre, ¿no? Esto no, no, no hay muchas empresas que se dediquen a esto. Entonces, Edenred es filial, es socio de ASPEL, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto? Bien. Bueno, pues, ya hemos hablado de toda la información que se tiene que capturar aquí y quedamos en que se hace por periodos, mes a mes, ¿ok? Luego sucede que en cierto momento, a la hora de estar revisando, hacer, capturando, estamos empezando la captura de un periodo, nos damos cuenta que la regamos y que a lo mejor nos agarramos los movimientos de otro mes y no eran los del mes que correspondían. Decimos, híjole, ya la regué, ¿no? Ya empecé a meter pólizas que no eran, no eran las que correspondían a este periodo. ¿Y ahora qué? Pues tengo que cancelarlas una por una. Bueno, esa sería una forma de hacerla, ¿no? Irlas cancelando una por una. Bueno, pues, si son muchos, pues, como que hay que pensarlo, ¿verdad? Pero aparte de eso, recordemos una cosa. Cuando se cancela una póliza, ¿qué sucede? Se pierde el folio, ¿se acuerdan? Se borra la, desaparece, mejor dicho, la póliza. Pero el folio que se ocupó para esa póliza, sí quedó utilizado, ¿ok? Sin embargo, aquí en el sistema y precisamente en este menú de herramientas, tenemos este apartado aquí en contabilizar que dice borrado de movimientos, ¿ok? Está junto al de contabilización. ¿Se acuerdan para qué sirve este comando? Este comando se utiliza cuando nosotros estamos utilizando nuestro COI y no estamos usando la contabilidad automática. Es decir, capturo mis pólizas, pero no se mueven los saldos. Entonces, le doy clic en contabilizar y entonces ya los saldos son afectados por las pólizas, ¿ok? Y es precisamente aquí junto a la derecha tenemos este otro apartado que dice borrado de movimientos, ¿sí? Y si le damos clic nos va a mandar un aviso, como ustedes pueden ver, dice cuidado, ¿sí? Nos está diciendo que va a borrar todo lo del periodo actual, ¿sí? Y que además no se puede recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso presenta el aviso y me dice, ¿deseas continuar? ¿Por qué? Perdón, porque si nosotros le damos clic en aceptar, entonces se van a borrar todos los movimientos, los saldos se van a reajustar y van a quedar como al inicio del periodo. Y si luego resulta que algunas pólizas sí eran buenas y esas sí las teníamos que dejar, pues entonces hay que volver a capturarlas, por eso es el aviso. Entonces aquí lo único que restaría sería darle clic en aceptar y ¡pum! Todos mis movimientos de este periodo se van a borrar, ¿ok? Entonces vamos a darle cancelar para no borrar nuestras pólizas, ¿ok? Bueno, pues entonces ya hemos visto cómo capturar, cómo modificar, cómo componer ciertos errores de la contabilidad y por último, cómo borrar nuestros movimientos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver otro aspecto importante de la contabilidad. ¿Ustedes han oído hablar de los famosos activos fijos? ¿Sí? ¿Saben qué es un activo? Un activo fijo, ¿no? Bueno, un activo, un activo fijo es un bien mueble, inmueble. O sea, los bienes de muebles, inmuebles, esos son los activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Bueno, pues es todo aquello que se puede adquirir, ajá, como parte de la empresa, muebles, vehículos, edificios, terrenos, pues, equipo de cómputo, equipo de, para fabricar, ¿no? Las líneas de ensamblaje, de proceso, vamos. Lo que se va a comprar para una empresa que se utiliza para el procedimiento de la compra-venta que se hace diera, para que la empresa funcione. Entonces, cuando eso sucede, todo lo que se adquiere, se adquiere a título con el nombre de la empresa. Es decir, si se compra un automóvil, tiene que estar a nombre de la empresa. Si la empresa compra un automóvil, pero lo pone a nombre del dueño de la empresa, entonces eso no se considera un activo. ¿Por qué? Porque el propietario no es la empresa. El propietario, según la factura que se presenta, es una persona física. Entonces, para que se considere un activo de la empresa, la compra tiene que ser precisamente a nombre de la empresa, ¿ok? Y este activo, ¿para qué sirve? Bueno, ya les dije, ¿no? Pues, sirve para que funcione la empresa y haga sus operaciones, ¿no? Y los activos, bueno, pues, con los activos tenemos que hacer ciertos pasos, ¿no? Estos activos, primero, son cuatro pasos. Primero hay que darlos de alta, ¿ok? El activo. Después hay que dar de alta como el tipo de gastos a cual nos pueda generar. ¿Por qué? Todas estas cosas pueden generar gastos. Ustedes dirían, ay, ¿a poco? Bueno, un carro, pues, sí, es obvio y lógico, ¿verdad? Como si genera gastos, ¿por qué? Las reparaciones mecánicas, este, estar pagando la tenencia, las verificadas, etcétera. Dice, pero, ¿y el mobiliario? Bueno, pues, quizás el mobiliario no nos genera gastos, pero a lo mejor estamos contratando una empresa de servicios de limpieza que se dedique a limpiar el edificio y entonces ya, pues, ya tenemos gastos en el edificio y, por ende, pues, tenemos, podemos tener gastos con los muebles, etcétera. ¿Ok? Otro punto que se maneja con los activos es la famosa depreciación. ¿Ok? ¿Y qué cosa es una depreciación? Bueno, miren, dentro de los bienes inmuebles, dependiendo del tipo de activo que tengamos, se le llama depreciación cuando los productos que obtuvimos, los que compramos, van perdiendo valor. Por ejemplo, los coches, ustedes lo saben muy bien. Compramos un carro hoy, modelo, este, ¿cómo se llama?, de este año y para el próximo año ya vale menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sufrió una depreciación, o sea, disminuyó su valor, empezando por el impuesto, ¿no? Si ustedes lo quieren, cuando compramos un carro, se pagan varios impuestos, ¿no? Se paga el impuesto del IVA y el de lujo y cuando lo vendemos, pues, no podemos cobrar el IVA ni el impuesto de lujo ni nada de eso, ¿no? Entonces, de ahí, de adentrada, ¡pum!, ya de un trancazo grande, pierde valor. Es más, un ejemplo que a lo mejor no me lo creen. Ustedes compran un auto, nuevecito van a la agencia, se suben, lo arrancan, se salen de la agencia, le dan la vuelta a la manzana, regresan a la misma agencia para ofrecerse lo que se los compre y la agencia posiblemente se los compre, pero ya no al mismo valor que se los vendió. Porque en el momento en que ya salió la venta, en ese momento ya sufrió una depreciación por los impuestos, ¿ok? Por otro lado, tenemos otro tipo de activos que en lugar de sufrir una depreciación, tienen una plusvalía. Por ejemplo, las casas, los terrenos, ¿sí? Ustedes saben que una casa, un terreno, en lugar de perder valor, adquieren mayor valor. ¿Ok? Entonces, ustedes compran una casa hoy, por decir algo, en dos millones de pesos, para dentro de 30 años, pues ya va a valer mucho más de los dos millones de pesos, ¿no? Así ha sucedido con las personas que compraron casas, o que compramos casas hace 30, 40 años, a un costo, y hoy en día, pues tiene un costo mucho más elevado. Eso se llama plusvalía. ¿Ok? Y la última opción o el último movimiento que se hace con los activos es la baja o la venta. Cuando tenemos un activo para darlo de bajas, porque lo estamos vendiendo, ¿ok? A menos que sea un mueble que ya se echó a perder y todo, entonces se da de baja porque ya no sirve, ya hay que deshacerse de él, ¿no? Pero normalmente en las empresas, los activos se venden, ¿sí? Y sigo poniendo, de ejemplo, los carros, ¿sí? Una empresa puede tener una flotilla de carros, y después de ciertos años, dice, oye, vamos a cambiar los carros, porque estos ya nos dan mucho problema, pues vamos a venderlos. Pero entonces, a la hora de venderlos, no nos pueden vender al valor mercado. ¿Qué es el valor mercado? El valor mercado es el costo que tienen esos artículos en el medio, ¿sí? Ustedes consultan, este, no sé, este, este de, se compran las cosas por internet, y pueden ver los coches y por un precio, ¿no? O van a un lote de autos y pueden ver el precio de los carros. Pero una empresa, si va a deshacerse, va a vender un activo, no lo puede vender así al precio de valor del mercado. Lo tiene que vender a lo que se llama a precio de costo de libros. Y costo de libros quiere decir que hay que ir a ver la contabilidad y ver en qué costo va quedando, ¿sí? El producto que ustedes quieren vender. Porque se le tiene que ir aplicando la depreciación, ¿ok? Pero además, la depreciación no es algo que las empresas hagan así, nada más a valor mexicano. Yo le pongo tanto, pácatelas, ¿no? No, 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 no. Existen reglamentaciones por parte de las autoridades para aplicar la depreciación a los productos según sea el tipo de producto que se maneja. ¿Qué quiero decir? Pues que yo no puedo decir hoy mi coche del año pasado, pues que me costó 100 mil pesos, hoy me cuesta 99 mil. ¡No! Ese coche si me costó 100 mil pesos, ahora la tengo que aplicar cierta tarifa que el gobierno nos dice cuál es. Y esa tarifa se le aplica a los activos para hacer la depreciación. No es la que uno quiere o la que yo quiero ponerle o no le pongo nada y para... Y para mí sigue costando lo mismo. No, 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 no. Entonces, para esto, ajá, vamos a manejar algo que se llama los índices nacionales de precios al consumidor. No sé si han escuchado esto, ¿no? Entonces, vamos a entrar en... Aquí en nuestro coin. Por acá tenemos el menú que dice activos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos es el primer apartado que dice activos. Aquí en activos tenemos tres opciones. ¿Ok? Una de ellas es la tabla de los índices nacionales de precios al consumidor, que yo les comentaba, que es una tabla que sale en el Diario Oficial de la Federación y que nosotros tenemos que ir ajustando año por año, mes por mes. Esta información sale de la autoridad y esto sirve o se va a utilizar para manejar lo que es las depreciaciones y las revaluaciones de nuestros activos. ¿Ok? Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, se van colocando los años. Se van colocando los años. Aquí se quedó hasta el 20, 2020. ¿Ok? Y después aquí se van anotando esos índices que salen en el Diario Oficial. ¿Ok? Coin nos da una ayudadita. Aquí ustedes pueden ver ese botón que dice FTP. FTP son las siglas que utilizamos dentro de la computación para saber que nos vamos a conectar por internet a una computadora, a un servicio, ¿ok? Donde nos van a proporcionar información. Que podemos nosotros tomar información. Entonces, nosotros le indicamos el año que queremos nosotros manipular. Le damos clic al botón de FTP para que la máquina nos actualice. Miren, dice aquí que ya me actualizó la información de los índices nacionales. Le doy a aceptar. Y ya cambiaron acá. ¿Ok? Los que están disponibles. Ya me lo dejó hasta el año 2023 y nada más hasta el mes de mayo. Los demás están en ceros porque aún no están disponibles. Pero todos los demás años, miren, ya me puso los índices porque ese botoncito para eso fue. ¿Ok? Para que automáticamente me pusiera los índices y no andan preguntando, oye, ¿dónde está? ¿Necesito un prontuario del diario oficial para ver los índices y leerlos y escribirlos? Porque se puede escribir. Aquí se puede poner a mano. ¿Sí? Aquí se puede escribir a mano. ¿Ok? Bien. Pero repito, entonces, este botón nos va a ayudar a que se actualice de forma automática. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es lo primero que hay que hacer. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer inmediatamente después de esto? Bueno, lo primero que hay que hacer después de los índices es dar de alta los diferentes tipos de activos que podemos manejar. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos. Entonces, aquí vamos a darle clic donde dice tipos de activos y aquí está, entonces, una especie de tablita donde nosotros vamos a decir, bueno, mira, hay equipo de oficina que es un activo. A propósito de esto de equipo de oficina, no sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, en la escuela o en las empresas y trabajan en su empresa donde trabajan y quizás hayan notado una cosa muy peculiar en los muebles que tienen anotados unos números. ¿Sí? Esos números son los números del inventario del activo fijo. ¿Sí? Los inventarios no nada más se hacen al producto terminado o a la materia prima o a los productos de almacén, de almacenes. No. Los inventarios también se hacen al activo. ¿Para qué? Pues para ver, si compramos 20 sillas, pues tiene que haber 20 sillas, ¿no? Si compramos 5 camiones, pues tienen que estar los 5 camiones y así por el estilo, ¿no? Entonces, también se hacen los inventarios a los activos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos equipos de oficina, ¿ok? Y tenemos aquí que proporcionar cierta información. que esa información es la que viene precisamente de la cuestión que yo les comentaba de que la autoridad es el que fija o el que determina los parámetros para hacer las depreciaciones. ¿Ok? Y entonces, esta información hay que solicitarla, hay que pedírsela al contador o a la persona adecuada que nos dé esta información para poder con este, con ella venir a capturarla. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver primero la descripción del tipo de activo que queremos nosotros manejar y luego los parámetros que se van a utilizar en general para este tipo de activos. ¿Ok? Y luego aquí abajo ¿qué tenemos? Bueno, quedamos que esto todo va contabilizado. ¿Por qué? Porque todos estos objetos, por así decirle, todos estos activos tienen un costo, tienen un valor, significan dinero para la empresa, vamos, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, quieren rentar una casa? Pues hay un precio distinto si la casa es amueblada o no tiene muebles, ¿no? Porque obviamente lo que está adentro que es el activo pues tiene un costo igual en las empresas. Si la empresa tiene activos tienen un costo y entonces todo eso forma parte del valor de la empresa. ¿Ok? Y aquí es donde nosotros vamos a definirle, vamos a decirle cuáles son los parámetros que se van a utilizar para esa depreciación, pero también tiene que estar ¿en dónde? en una cuenta contable porque la contabilidad dice que es llevar el control financiero o el control de las finanzas de lo que se mueve en la empresa. Entonces, tiene que haber una cuenta en el catálogo para el equipo de oficina. ¿Sí? ¿Y cuál está? Pues aquí buscamos en el catálogo y aquí se mueve equipo de oficina. ¿Sí? Voy a salir tantito de aquí para ver nuestro catálogo. Cuentas. Aquí están. Aquí está nuestro catálogo. ¿Ok? Y ahora ¿cómo vamos a saber cuáles son las cuentas del activo fijo? ¡Ah! Pues muy fácil. Para eso vamos a recurrir a los rubros. Y los rubros como ya habíamos comentado en cierta ocasión sirven ¿para qué? Para informarle al COI cuál es el grupo de cuentas de acuerdo al rubro que queremos manejar. Entonces, aquí me dice que el activo ¿dónde estás? El activo fijo acá está. Activos fijos tengo 15 cuentas. ¿Ok? Y entonces ya podemos ver aquí ¿Ok? Que tengo la 1310 que dice que son propiedades de planta y equipo. ¿Ok? Dentro de estas propiedades que son los bienes y muebles que ya les he me ha comentado tenemos terrenos edificios edificios equipo de transporte equipo de cómputo equipo de oficina y equipo de fábrica ¿sí? Ahora que esas cuentas estén aquí no quiere decir que todos debemos de tenerla. Estas cuentas van a ser como ya lo hemos mencionado muchas veces dependiendo al giro y cada una de las empresas a la a ese equipo de fábrica pues por ejemplo yo nunca lo voy a tener ¿por qué? Porque yo no fabrico ¿sí? Mi empresa es de servicio ¿ok? Pero en cambio una empresa que se dedica a fabricar no sé fabrica sillas fabrica mesas fabrica coches lo que sea pues necesita equipo de fábrica ¿y cuál es el equipo de fábrica? Pues los que están en la línea de producción ¿sí? Cortadoras este robots que arman soldadoras todo eso ¿ok? Y luego tenemos aquí algo que les estoy comentando la cuenta con la que se maneja la depreciación pero pues están separadas las cuentas de la depreciación por cada uno de estos distintos activos que están arriba y si ustedes se dan cuenta ¿ok? Tenemos depreciación de todos menos de unos ¿cuál es? El de los terrenos los terrenos normalmente no sufren depreciación ¿ok? Pero en caso de lo que llevaron pues se abre la cuenta y eso es todo y estas cuentas son las que se van a utilizar aquí a la hora de dar de alta el tipo de activo y aquí dice ¿cuál es la cuenta? La cuenta de mayor del activo que estás dando de alta ¿cuál es la cuenta de los gastos que va a generar? Aquí está que es otra cuenta ¿cuál es la cuenta de la depreciación de estos activos? Y aquí la tenemos también y por último ¿cuál es la cuenta que vamos a utilizar cuando ya nos vamos a deshacer de ese activo? Ahí está ¿ok? Los números insisto no tienen que ser los mismos para todo mundo el catálogo insisto y nuevamente lo repito es particularmente para cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades no tiene por qué ser idéntico a otro no ¿ok? algunas cuentas eran las mismas cuentas desde el punto de vista descripción pero no tienen que ser los mismos números ¿de acuerdo? bien entonces por esas razones que aquí tenemos que decirle al sistema cuáles son las cuentas relacionadas a lo que estamos indicando aquí para este tipo de activo ¿ok? y la forma en que se va a realizar la depreciación ¿ok? aquí se lo vamos a indicar ¿ok? y la moneda que nosotros estamos manejando recuerden que todos se hacen pesos ¿ok? y que cuando es en moneda extranjera la máquina hace las conversiones ¿ok? bueno una vez que ya nosotros aquí pusimos todos los tipos de activos que vamos a manejar pues ahora ¿qué sigue? dar de alta todos y cada uno de nuestros activos es decir vamos a capturar el inventario de activos entonces para eso está el botón aquí que dice activos ¿ok? y pues aquí bueno ya tenemos capturados todos los activos pero yo puedo ver nada más los de transporte y aquí yo veo que nada más tengo dos activos de transporte que es una camioneta una ram y una chevy ¿ok? ¿y para qué tengo esto aquí? ah bueno pues porque aquí yo tengo que poner toda la información referente a este activo ¿ok? ponerle una identificación que es la clave la descripción para que se sepa de qué activo estamos hablando y como ustedes pueden ver aquí es información básica que viene en las facturas ¿sí? cuándo se compró por cuánto se compró cuál va a ser el porcentaje de vida útil ¿sí? y es el valor en el mercado que es lo que les comentaba hace un momento una cosa es el valor en el mercado y otra cosa es el valor libros ¿ok? bien su número de serie para identificarlo ¿sí? y luego aquí información contable ¿sí? cuándo va a empezar a depreciar con sus porcentajes etcétera luego la depreciación fiscal ¿de qué forma se va a hacer la depreciación a partir de cuándo? si es moneda zanjera con qué ¿cómo se llama? con qué tipo de cambio ¿ok? y aquí tenemos una parte especial que se llama mantenimiento de seguros que esto también en un momento dado puede servir para llevar un control del mantenimiento de los equipos ¿por qué? miren por aquí por ejemplo aquí dice fecha del último mantenimiento y cuánto me costó ese mantenimiento por cuánto tiempo lo voy a a realizar etcétera cuándo va a ser el próximo mantenimiento y con eso yo puedo ir sabiendo cuánto voy gastando en mantenimientos de este de esta camioneta ¿ok? y aparte de la depreciación pues llevo aquí también el control de los gastos de mantenimiento ¿ok? este también pues llevo la información en este caso de la póliza de seguro que luego cuando haya un siniestro dicen y la póliza pues quién sabe y qué número es y con quién se ha asegurado y todo el mundo anda preguntando todo y eso lo podemos tener aquí en la computadora en el COI ajá nada más es cuestión de usarlo y un apartado de observaciones para poner lo que sea necesario ¿ok? esto es en cuanto a el activo en particular y así cada uno de estos activos aquí tenemos un edificio tiene tiene igual su propia información ¿de acuerdo? entonces todo esto se tiene que capturar para poder obtener la información de la depreciación ¿ok? ¿y por qué el valor de la depreciación? porque insisto se tiene que contabilizar entonces aquí tenemos el apartado de depreciación junto al de los reportes porque aquí el de los reportes lo único que hace es dar es el inventario de los activos ¿ok? y aquí está mi inventario ¿ok? pues para ir a checar a ver oye aquí dice que tengo una computadora del Core Duo número de 0 y tal ¿ok? y ir a ver dónde está anotarle aquí dónde está esa computadora y llevar el control ¿no? con los reportes y el catálogo bueno pues el catálogo es nada más un papelito donde vamos a encontrar todo nuestro nuestro inventario ¿ok? bien pero lo interesante de todo eso es obtener la depreciación y para eso hay que hacer una póliza de depreciación que el sistema hace de forma automática en base a la información que ya dimos en cada uno de los distintos activos ¿ok? al darle clic aquí se genera una póliza ajá y esa póliza entonces ya se contabiliza déjenme si aquí hay un tipo de cheque de costo sí ojalá que me genere la póliza ahí está mi póliza ¿ok? y con esto ya tengo cuánto le voy a quitar al costo inicial de mis activos ¿sí? y esto va a mover los saldos iniciales porque por eso tenemos una cuenta por cada uno de los activos y esa cuenta me dice ah la camioneta fulana está en esta cuenta y ahí voy a ver cuánto me queda ajá con esta póliza aquí ya lo único que faltaría es nada más contabilizarla ¿sí? y entonces con esto ya quedaría nuestra contabilidad capturada ¿ok? con esto queda capturado queda el movimiento ¿ok? y después pues ya podemos sacar los reportes ajá de depreciación aquí está miren la depreciación etcétera todo esto que manejan algunos contadores no todas las empresas lo manejan ¿verdad? pero bueno aquí está y finalmente aquí tenemos ya una pantalla de consultas donde podemos ver cuál es la depreciación de mis activos ajá esa de uno de cada uno de ellos aquí lo puedo ver ustedes pueden cambiar aquí donde dice vista lo pueden poner en tarjetas o en lista y después mandarlo a imprimir ¿sí quedó? bueno entonces esto es en cuanto a la depreciación aquí en el apartado de revaluación lo que hace es como su nombre indica revaluar aquellos activos que cambian de costo ¿ok? en base a los parámetros que ya se pusieron entonces el sistema lo que hace es cambiar el costo y ahora sí con esto podemos saber cuánto cuesta en libros mi activo fijo entonces por ahí hay un lugarcito que ustedes vieron el precio inicial ¿ok? es lo que me costó pero ya con las revaluaciones y aplicando las revaluaciones vamos a tener un costo final que es el que se llama costo de libros cuánto es lo que vale fiscalmente ese activo ¿ok? y así es como se maneja dentro de las empresas la cuestión del activo los activos fijos ¿ok? cuando una empresa ya desafortunadamente tiene que cerrar y empieza a vender todo todo lo que va a vender tiene que venderlo a precio de libros y entonces muchas veces ahí es donde uno puede aprovechar a tomar algo a un costo menor del mercado ¿por qué? porque es al costo de libros y luego por eso es que ustedes ven que ese tipo de situaciones de ventas así son rapidísimas y la gente aprovecha y vuelan las cosas ¿por qué? porque se venden más baratas de lo que se manifiesta en la calle por así decirlo ¿de acuerdo? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no prof todo está muy claro todo está muy claro muy bien bueno chicas pues que pasen buenas noches es todo por hoy recuerden que ya la próxima clase es la última no dejen sus tareas para última hora porque si no se les van a amontonar y luego van a las carreras ¿ok? sí maestro cuídense mucho buenas noches gracias buenas noches buenas noches hasta luego hasta luego